La verdad que a mí me da mucho gusto que el tema lo esté abordando directamente el presidente de la República. Si el presidente comunica y nos comunica a los potosinos que no va a faltar agua, es una buena noticia. Yo aplaudo sin lugar a dudas. Yo creo que de todos modos, como se dijo hoy en la mañanera, se reconoce que el ayuntamiento está avanzando acciones para que si eventualmente sucede algo con el realito, pues estar listos. Entonces, esto implícitamente trae el efecto de perforar seis pozos y rescatar una serie de pozos más para estar listos ante cualquier contingencia. Como todo el presidente tiene más información que yo, sin lugar a dudas. Qué bueno, para mí yo lo veo muy bien. Sin embargo, yo no voy a dejar de prepararme. Yo voy a seguir haciendo un llamado a la población. Independientemente de que el realito abastece con agua, hay que cambiar la forma de conducirnos con el agua. Hay que seguir ahorrando, hay que seguir trabajando en ello. Y yo voy a seguir en ese empeño. ¿De alguna manera, Andrés, no le minimizaba un poco esta parte? Dice que no era tan agradable. A ver, yo no lo veo así como el presidente. No veo que lo esté minimizando. Más bien, lo está abordando. Y eso es muy importante. Yo creo que el presidente tiene una gran cantidad de problemas. Y si ya está en su agenda el realito, pues para mí qué bueno. Si a mí me preguntan qué le pediría al gobierno federal, al presidente de la república, pues que entren en control del ducto. Porque mañana puede llover. Pueden reparar la presa. Pero hoy es el séptimo día que el ducto está dañado. Y tenemos información que hay otra fuga que no han detectado, que no se ha detectado oficialmente y que no han intervenido todavía en esa fuga. Es decir, si yo pudiera decirle al presidente... El presidente, ahora sí contestando a lo que me pregunta acá el amigo que se me distrajo. Hay mecanismos jurídicos para... ¿No es particular ese ducto? No es particular, es una concesión. O sea, es una concesión. Se puede rescatar la concesión, se puede revertir la concesión. Y lo puede administrar la federación sin ningún problema jurídico. De lo del saucito, estamos esperando. Cuando esto entra ya en el ámbito judicial, a nosotros nos queda esperar lo que el juez determine. La audiencia incidental iba a ser hoy. Tengo información que no fue hoy, que se pospuso. Va a tener otros días más. A mí me parece que está bien. También tuve reunión con el INAH local, precisamente para... Ellos también son una autoridad citada al juicio de amparo. Y la verdad es que lo que ellos ven es... La obra, y es algo que quiero tratar de puntualizar, la obra no toca al monumento, es decir, a la iglesia. La obra está de la banqueta hacia acá. No toca, y creo que el INAH reconoce que no es autoridad que tenga que ver directamente, porque la obra no estamos interviniendo ni la esplanada del saucito, la de ahorita. No estamos interviniendo la iglesia, no estamos interviniendo la mezquita, no estamos interviniendo nada. La obra es de la banqueta hacia el frente. Y entonces yo espero que el juez federal reconozca eso y lleguemos a una solución. Independientemente de eso, yo sigo reuniéndome con vecinos y lugareños del saucito, haciéndolos conscientes de que es una obra de la ciudad, que se hace en el saucito. Es como si, no sé, hiciéramos cualquier puente, el de Rutilo Torres, y que se enojaran los de Rutilo. Es una obra de la ciudad, es necesaria para la ciudad, es la salida al norte de la ciudad. Y desde luego hay un compromiso del alcalde de seguir en diálogo, y dos, de no tocar la iglesia. El último requisito que nos pidió el INAH, es muy importante que se los comparta, es que fijemos fianzas por si hubiera algún daño secundario. Nosotros ya compramos y aportamos fianzas al expediente, incluso al expediente del amparo, para que todos estemos seguros. Primero de que no va a haber daño, pero si lo hubiera, hay una fianza que protege al templo, a la mezquita, a la esplanada y a todos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Alcalde, en día de hoy se ve un video sobre un uso policial de dos elementos, desde un automóvilista que se ha cocinado, que salió libre porque no estaba tomado. ¿Hay alguna situación que conozca ya? No conozco el tema, pero sí fijo una postura. Yo ahí soy cero tolerancia a abusos policíacos, actos de corrupción. Si la instancia correspondiente los encuentra responsables, yo voy a respaldar la decisión que toma el secretario en materia de sanciones, de investigación. Todos, o la mayoría de los policías, traen cámaras corporales. Yo espero que la tenga y tener la evidencia. Y yo dejo aquí mi compromiso de que si hay que castigar y sancionar, lo voy a hacer. Y claro, yo reprocho ese tipo de conductas de la policía. ¿Situaciones policiales preocupa, alerta? A ver, yo lo que creo es que hay que seguir capacitando. Yo estoy aspirando a una de las policías más profesionales de México. No dudo que tenga pretitos en el arroz, los puedo tener. Pero yo creo que el grueso, lo he dicho ya y lo repito, el grueso de la policía está sana. O sea, antes se nos vinculaba cosas terribles a la municipal. Hoy no está en esa condición, al contrario, muy buenos resultados. Van a salir las evaluaciones la semana que entra en materia de percepción y en materia de incidencia elictiva. Para mí son las calificaciones nacionales que estoy esperando y vamos a ver ahí cómo nos va. Alcalde, el diputado Lloyd Fainting menciona que en su agenda es la ecología y proteger a los animales de la calle. Pero lo mencionó usted que es el responsable con la perrera. ¿Hay alguna planeación en su administración para hacer otra perrera o acaparar a estos animales de la calle y concentrarnos en un lugar específico? No he visto la declaración y la verdad es que no sé. La perrera no depende de mí. Entonces yo preferiría revisar qué dijo. ¿Con el audio o se lo muestra? No, 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 pues, yo no lo he oído. Pero la perrera no depende de mí. O sea, pues creo que la perrera, ¿quién depende de mí? Pero de mí no. De mí no. O sea, las acciones que yo hago son más bien el marco de la dirección de ecología. Y hacemos campañas de esterilización, de protección, de adopción, de cuidado, de rescate. Pero la perrera no depende de mí. Entonces, pero ya cuando el audio le sigo. ¿Parece bien? Sí, amado.